Muy contento de recibir la gente del S de Colven aquí en Crespo, en nuestro full box. Y bueno, vamos a presentar unos productos nuevos de la parte de vigía. Y bueno, y repasar un poquito todos los productos que comercializamos con ellos. Hicimos una buena invitación a muchas empresas, a todas las empresas prácticamente de Crespo. Y bueno, todo lo que tenga un camión, un vehículo, para andar, camioneta, auto, lo que sea, ya sea para el equipo de vigía, siempre estuvieron presentes en este acompañamiento. Nosotros en Crespo comercializamos todos los productos de Colven. En este caso, bueno, vigía, bueno, me voy a olvidar todas las marcas. Viesa, por supuesto, de climatizadores, Vitran, Gestia. Bueno, así es. Aprovechamos, era para eso, para lo que armamos, ¿no? Este espacio full box, para ofrecérselo a nuestros proveedores y de esa manera también acercarnos a nuestros clientes a través de ellos. Y felices hoy de recibir a la gente de Colven, que van muy a la vanguardia con todo lo que es tecnología en transporte en general, no solo en camiones. Así que, súper contentos por esta noche que vamos a vivir. Esto, como nosotros instalamos estos productos, invitamos a los clientes cercanos que nosotros nos podamos llegar a movilizar para colocar los productos de Colven, ¿no? Pero sí, siempre tratamos de tenerlos a todos muy presentes. La idea de hoy era un poco presentar lo que serían las novedades tecnológicas en cuanto a calibrador de neumáticos, pero fundamentalmente para nosotros, como distribuidores de todos los productos Colven en la provincia de Entre Ríos, es poder acompañarnos a los hermanos Wendler, que para nosotros son muy importantes dentro de la red de Colven. Somos una empresa que tratamos de crear soluciones, especialmente para el transporte y el agro, y para todo aquel que tenga vehículos en movimiento. Ese es nuestro objetivo, nuestra misión. Pero déjame felicitar a la gente de Wendler, porque la iniciativa que han tenido ellos con este full box, con esta presentación, con este formato de mostrar los productos y de alguna manera poder ayudarnos a comunicar qué es lo que tenemos para ofrecer, es realmente fantástico. Así que lo primero que quiero hacer es felicitarlos a ellos, porque es una iniciativa realmente valorable. Y bueno, a la distribuidora LS, que está en Santa Fe y en Entre Ríos, por haberlos acompañado y haberlos incentivado a que lo sigan haciendo. Para nosotros esto es maravilloso. Lo que se va a estar presentando son nuevos modelos del tradicional calibrador de neumático Vigía, y nuevas herramientas dentro del servicio de gestión satelital Gestia. Para eso estamos preparando gente que se ha especializado en el tema para poder transmitirlo de buena manera. El seguimiento satelital es algo que ha ido creciendo. Nosotros somos, dentro de todo el espectro de ofertas de seguimiento satelital, somos relativamente nuevos dentro del segmento, pero bueno, porque los transportistas y los que tienen flota de vehículos nos conocen, nos han ido incorporando, y es un buen producto y que ayuda a gestionar las flotas. También estamos mucho con el confort, a través de la línea de climatizadores Biesa, de los calefactores Coblock, que permiten en invierno descansar a los choferes, o conducir, por ejemplo, las pulverizadoras que no suelen tener calefacción, poder conducir con buen clima. También el aire acondicionado compresor, que es un producto que lo fabricamos nosotros en nuestra fábrica en Italia, y que se hace especialmente para el mercado europeo, australiano, y ahora para el sudamericano. Así que, sí, esas son nuestras ofertas de productos, y que quizás en una noche como esta no se puede hablar absolutamente de todo, entonces estamos mostrando lo último que fue saliendo. Muchas veces el transportista o el productor agropecuario quizás no sepa de todas las opciones, por eso lo vamos a invitar, si esto se transmite y no pudieron estar esta noche acá, que se acerquen al negocio Wendler, que ellos son y disponen de todos nuestros productos, así que ellos se lo van a poder comunicar perfectamente. Gracias. 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 Gracias.